Las elecciones que estuvieron marcadas no solamente por lo que ocurrió durante los comicios, sino también por lo que ha marcado el debate político en la semana y media previa, el caso del ex secretario Manuel Monsalve. ¿Cómo es enfrentar en este minuto del gobierno una elección como la del día de hoy, anímicamente? Se enteró de las nueve denuncias en contra del ex secretario Manuel Monsalve. Y que tiene que haber justicia, quien sea, quien sea. El presidente y la ministra del Interior tienen que dar aún muchas más explicaciones. Todas las autoridades y figuras de la política no quedaron ajenas de las acusaciones contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Fue sin duda el tema que marcó estas elecciones. Nuestra tradición electoral es realmente impecable. Ya no vamos a permitir que se manche ni se contamine con esta cosa realmente tan repugnante que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura que hemos ido conociendo el caso Monsalve. Duras palabras de la ministra del Interior tras conocer los nuevos antecedentes de una presunta segunda agresión sexual de Monsalve a la misma víctima. Después de realizar su voto en la estación Mapocho, en la mesa 939, la ministra de Estado así se refirió a los nuevos antecedentes. Cada nueva cosa que se sabe es motivo de mucho impacto. Y que cuál es nuestro ánimo, nuestro ánimo es que todo esto da mucha rabia y provoca, es muy impactante. Luego de la salida de Manuel Monsalve de la moneda, surgieron las dudas sobre qué tanta información habrían tenido las autoridades previo a que se hiciera pública la denuncia. Cuestionamientos al manejo de la crisis que puso en el centro del debate, entre otros, el rol de la ministra del Interior, Carolina Toá. Remesón mayor que provocó además tensiones en el comité político, mientras desde la oposición insisten en la necesidad de un cambio de gabinete. Da mucha pena que en Chile estén pasando este tipo de cosas. Es una decisión de él si cambia o no su gabinete. Yo tengo claro lo que yo haría, pero eso es resorte de él. ¿Usted lo cambiaría, alcaldesa? A todos. En paralelo a la crisis por el caso Monsalve, se acerca el plazo para que las autoridades del gobierno que deseen postular al Congreso el próximo año dejen sus cargos, como indica la ley, antes de las cero horas del 16 de noviembre. Por eso, el movimiento de piezas en el gabinete sería inminente. Yo creo que un cambio de gabinete es claramente algo que va a venir. El gobierno, con el caso Monsalve, desgraciadamente mostró el peor rostro de la política, donde el poder se va utilizando para beneficios personales. No se puede trasladar la decisión de una persona que hoy día está siendo investigada, como en este caso un ex subsecretario, que además está fuera del gobierno y que además ha sido condenado transversalmente. Un contexto de crisis que rodeó el proceso electoral de este fin de semana y obligó incluso este domingo a la ministra Toá, tras votar en Estación Mapocho, a responder por el tema. Yo pienso en una sola cosa, que es cumplir con mi tarea y hacerlo de la forma que más contribuya al bien del país. Eso va a ser siempre lo que va a regir mis decisiones. Y en esto, sin duda, quien tiene la palabra es el presidente de la República. En uno de sus momentos más complejos está por estos días la subsecretaría del Interior, ahora al mando de Luis Cordero, hasta hace poco el ministro de Justicia. En el mismo centro de votación sufragó la autoridad y fue consultado por el desafío que enfrenta. Tener funcionarios públicos comprometidos, entendiendo que sus acciones tienen impacto, es muy significativo y ese es el trabajo que además estamos ejecutando en la actualidad, recomponer el rol central que tiene la subsecretaría del Interior y cada uno de sus funcionarios y funcionarias. Este martes en la Cámara de Diputados se realizará una sesión especial a raíz del caso de Monsalve, donde la ministra del Interior y la ministra de la Mujer y Equidad de Género fueron citadas. Hemos hecho, y con acuerdo de los comités, vamos a citar para este día martes a las 7.30 de la tarde una sesión especial donde vamos a poder tratar en profundidad el tema. El objetivo principal es conocer mayores antecedentes de este caso que remese al gobierno y del que de a poco se van conociendo nuevos antecedentes. Un remesón mayor que continúa marcando la pauta por estos días y que fue tema obligado para las autoridades de gobierno durante las elecciones. Bueno, y decíamos que esta denuncia contra Manuel Monsalve y todas las repercusiones políticas que ha tenido marcó estas dos jornadas de elecciones, ayer y hoy. Y, Daniel, también había mucha expectativa respecto a si iba o no a llegar a votar en la Comuna de Los Álamos. Claro que sí, en Los Álamos, donde está inscrito, hubo presencia periodística durante ambas jornadas para ver si finalmente el subsecretario aparecía para ejercer su deber cívico y votar. Estos fueron los resultados. Se cierra Mesa 7. La mesa cerró y Manuel Monsalve no llegó a votar. A 10 días de su salida de La Moneda, el paradero del ex subsecretario sigue siendo un misterio. Estamos en la Mesa 7, justamente donde a Manuel Monsalve le corresponde votar. Acá están los vocales de mesa. ¿Alguna seña, algo? ¿Manuel Monsalve ha llegado? ¿Se puede saber algo? Nada, completo silencio, completo hermetismo. Todavía hasta ahora son las 2 de la tarde y no hay señales de Manuel Monsalve acá todavía en Los Álamos. Y hasta el último minuto no apareció. Todo ante la extrañeza de votantes y vocales, que siempre veían un gran despliegue de seguridad cuando Monsalve aún era subsecretario del Interior. Hoy, en calidad de imputado por violación y tras su renuncia a La Moneda el 17 de octubre, el exdiputado optó por no presentarse en la Cámara Secreta, generando expectación entre los asistentes al vocal de votación de Los Álamos. Difícil que venga. Mucha expectación igual. No tengo nada más la opinión de él, si no tiene nada que ocultar, quede la cara nomás. Tiene que votar, pues, como ciudadano. Tiene que venir a votar, no esconderse, pues. Sufragio que debía realizar en la Mesa 7 de la Escuela Félix Eyeramendi, en la región del Bío Bío, donde la exautoridad y otrora diputado de la zona mantiene su domicilio electoral. ¿Se mueve aquí por todos Los Álamos o no? Sí, se mueve a todos Los Álamos. ¿Y ha visto a Manuel Monsalve? Al doctor no, no lo he visto. ¿Por acá en Los Álamos, en las cercanías, Lebu, que está acá cerquita, no se le ve? No, nada. No, no, yo no lo veo hace rato. Si está más de 200 kilómetros, a lo mejor se va a excusar, yo creo que sí. Y su firma en el cuaderno no apareció. Según el medio La Tercera, en horas de la tarde de este domingo, Monsalve iba a excusarse en Carabineros por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación. Lo que hace surgir la interrogante de si es que el ex subsecretario está en su departamento de Viña del Mar. ¿Ha visto a Manuel Monsalve por acá, el ex subsecretario? No. ¿No? ¿No tenía novedad de él? ¿Ah? La furia tenía. Ya. No, no lo he visto. ¿Y después le quería llegar a la escorta? Sí, 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 siempre estaba su auto aquí, en su auto negro, con la gente de PDI. Sí, 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 sí. ¿Y ahora no lo ha visto? No, no lo he visto, no. Desaparecido total. La excusa ante Carabineros que exigía llegar de forma presencial ante la comisaría, lo cual no se habría concretado. Presumiblemente por el riesgo a la exposición pública, que a todas luces buscó evitar. Todo en medio de una nueva acusación por parte de la víctima, quien denuncia un doble intento de agresión sexual, posteriores a la presunta violación. Nos corresponde ser muy cuidadosos, cuidadosas y respetuosas del testimonio de una víctima. Todo lo que nosotros sabemos es lo que hemos transparentado. A pesar de la nueva información que ha surgido en torno a este caso en los últimos días, nada se sabe del paradero actual del ex subsecretario, quien tras su salida de la moneda no ha entregado declaraciones. Incluso el mismo gobierno ha señalado no saber de su ubicación. El Ejecutivo tiene el completo desconocimiento de la situación de él desde el momento en que él presentó su renuncia y abandonó el Palacio y la Moneda. Hasta el día de su renuncia, el domicilio de Manuel Monsalve estaba fijado aquí, en el Hotel Panamericano de Santiago, lugar donde ocurrió el delito que denuncia a la víctima. ¿Y eso por qué están aquí? Para el tema del visito del ministro, por decir, se queda en casa. Ah, ¿este es el hotel? Sí. Para los huéspedes del Panamericano, era habitual toparse con la autoridad en los pasillos, pero ahora nadie sabe de su paradero. Manuel Monsalve se mantiene en silencio, en permanente contacto con sus abogados, pendiente para una eventual formalización, que a diez días de su renuncia y a más de un mes de ocurridos los hechos, todavía no tiene fecha.